Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Freaky. Seguimos con la serie de vídeos sobre contenido fanmade de Hero Rims. Hemos ido haciendo vídeos sobre este contenido siempre con una encuesta donde vosotros elegíais cuál era el siguiente vídeo. Hasta ahora hemos hecho bastantes vídeos de la campaña Swine, Amo de Dragones, pero esta vez en la encuesta ha salido que queríais ver, digamos, una presentación de la otra gran campaña que hay de fanmade, que es El Héroe Perdido, esta campaña creada por David Varela, alias El CH, que, bueno, seguro que es conocido por vosotros, ¿vale? Siempre lo digo porque está ahí muy activo en las comunidades, tanto en Telegram como en Facebook, y si queréis agradecer a alguien esta campaña, pues se la podéis agradecer a él. Y antes de empezar a hablar de El Héroe Perdido estuve hablando con David y también con Luis, ¿vale? Bueno, David el creador de la campaña, y Luis que es, podría ser uno de los que ha jugado más veces las campañas y por lo tanto es de los que tiene más experiencia, ¿vale? Jugando estas campañas. Entonces he hablado con ellos y me han dado algunas recomendaciones útiles para compartirlas con todos vosotros. Entonces, la primera recomendación que me han dicho es, y eso creo que Jorge también lo comparte, ¿vale? Es que de las dos campañas empezar por Swine, ¿vale? Es una campaña más corta y con menor cantidad de reglas, ¿vale? No quiere decir que sea más sencilla, pero sí que tiene menos reglas. Y una vez acabéis la campaña de Swine a modo de dragones, entonces empezar con la de El Héroe Perdido, ¿vale? O sea, ellos recomiendan hacerlo en este orden. Seguidamente también veréis, ahora cuando explique El Héroe Perdido, que en este caso, o sea, Swine era una campaña que había que jugarse sí o sí en solitario. Siempre se juega con un personaje y te enfrentas a un enemigo o lo que sea, ¿vale? Pero en El Héroe Perdido, digamos, también tendremos un equipo de guerreros o de héroes, ¿vale? De guerreros no, porque hay de todo tipo, ¿vale? De héroes. Y deberemos elegir si enfrentarnos en solitario o en cooperativo con otros jugadores, ¿vale? Esta campaña sí que acepta el modo cooperativo, ¿vale? En un enfrentamiento podremos ir con un solo personaje o con varios personajes. Entonces, lo que me recomiendan o lo que recomienda, esto me lo dijo Luis y, bueno, David también estaba de acuerdo, es si vais a jugar en solitario a El Héroe Perdido, empezar jugando con un solo personaje, ¿vale? Cada combate jugar con un solo personaje porque parece ser que es más sencillo que jugarlo a dos personajes. Yo estas cosas no las he probado porque, digamos, hago los vídeos mientras juego las campañas, o sea, que ahora mismo estoy haciendo la presentación porque aún ni siquiera he jugado el primer combate. Y otra cosa que comentan es que, por ejemplo, lo que hace Luis, ¿no? Es, él empieza, él va alternando con un personaje o con dos, porque a medida que pasa la campaña, tú en cada enfrentamiento decides cuántos personajes van al enfrentamiento, ¿vale? Entonces él juega en solitario, pero a veces juega con un solo personaje y a veces juega con dos personajes según el jefe que le toque. Vale, claro, esto él lo sabe porque de haber jugado tantas veces las campañas se conoce a los jefes y sabe pues con cuál puede a dos, con cuál mejor a uno... En caso de duda siempre un solo personaje, pero si vais conociendo a los jefes y tal, pues luego él alterna con dos personajes y él lo que utiliza son los espíritus, ¿vale? Que esto es algo que también comentaremos más adelante. Y él me comentaba, ¿no? Que estos espíritus dan mucha salsa a los personajes y hace que sea más sencillo, por decirlo así, poder vencer en solitario, pero con dos personajes. Entonces si tiene espíritus es más posible que acabe jugando con dos personajes y si no los tiene, pues juega con uno. ¿Y por qué jugar con dos si se puede jugar perfectamente con uno e incluso es más sencillo, ¿no? Pues porque jugando con dos personajes adquieres más rápidamente puntos de experiencia. Pero, claro, se complica la cosa. Entonces ahí está la decisión de voy con dos, por ejemplo, para conseguir más experiencia o voy con uno porque me aseguro más el poder ganar. Además también me dicen, pero esto tampoco quiero entrar en spoilers porque esto ya llegará más adelante, pero que durante la campaña se puede llegar a contratar a personajes que nos pueden ayudar en nuestra aventura, ¿vale? Pero todo esto ya llegará cuando toque. Luego también me comentan que si te encuentras a un personaje que ves que es muy complicado, muy difícil de vencer, pues lo que suelen hacer es utilizar a un personaje que tenga puntos de destino. Esto es algo que ya veremos también más adelante cuando explique la campaña, pero vienen a ser como, por decirlo así, ¿eh? Por poner un... por si ya habéis hecho la campaña de Swine, ¿no? Pues eso es elixir de vida, ¿no? Es una forma de que te maten y volver, ¿no? Pues hay estos puntos de destino, entonces si tú tienes un personaje que tiene puntos de destino y es un enemigo que sabes que posiblemente vas a perder, pues puedes jugar con estos personajes que sabes que puede volver, ¿no? Después de morir. O si no tienes o lo que sea, pues entonces elegir al personaje que te guste menos de los que tienes, que como sacrificio casi decir, mira, vas a jugar tú, vas a morir y aquí se te acaba la aventura a ti y luego ya sigo yo con los demás para adelante, ¿no? Pues entonces hacer esto con los personajes que veáis muy complicados. Bueno, ya están aquí estas recomendaciones de David, de Luis, muchas gracias a los dos porque, bueno, estuvieron hablando conmigo para ayudarme con esta información porque yo, como no quiero hacerme spoilers, no quiero mirar mucho nada de la campaña hasta que no me lo encuentre, así que todo esto yo no lo sé si no fuera por ellos. Y otra cosa es que como tampoco me quiero mirar mucho, le he pedido a David que si podía hacer un... pues como un mini resumen introductorio de qué va la campaña y esto es lo que os voy a explicar ahora sobre de qué va esta campaña del héroe perdido. Pues David nos cuenta que el héroe perdido va sobre un grupo de personajes que se verá involucrado sin esperarlo en una serie de batallas contra enemigos poderosos, digamos, y finalmente deberá luchar contra algo altamente mortal. Y hasta aquí nos ha dicho. Y como veremos, deberemos configurar un equipo de cinco héroes, ¿vale? Héroes de estos ya lo explicaremos, de los fanmates, de oficiales, una mezcla, lo que queramos. Y con este equipo haremos esta aventura y tomaremos decisiones que nos llevarán por un camino o por otro, muy al estilo de Swine, ¿vale? O sea, lo mismo, ¿vale? O sea, acabaremos un combate o lo que sea, nos dará una decisión, iremos a otro sitio, con lo cual llegaremos al final por varios caminos, lo que hace que podamos rejugar varias veces la campaña tomando caminos distintos. Y para acabar, David también nos comenta que con un poco de suerte durante la aventura daremos con un héroe que no se sabe bien bien dónde está y que supongo que es el héroe que le da nombre a la campaña. El vídeo de hoy es básicamente para presentar la campaña y para explicar las reglas iniciales necesarias para iniciarla. A partir del vídeo siguiente, pues ya entraremos de lleno en la aventura y veremos el primer enfrentamiento. Vale, pues veamos qué necesitamos para poder jugar a esta campaña. De material oficial, lo único imprescindible e imprescindible sería el juego base. Todo lo otro son como extras que vienen bien, pero que no son imprescindibles. Como por ejemplo, pues los sobres de personaje, podéis tenerlos, está muy bien. De hecho, siempre mejor jugar con personajes, ¿no? O sea, que si los tenéis, pues perfecto. Luego también los sobres de linaje, también los podéis utilizar en esta campaña. Y también los sobres de Odiseas, ¿vale? O sea, todo esto es opcional, digamos. Lo que es únicamente imprescindible sería el juego base. Además de este material oficial, pues necesitamos el librito de la campaña o el libro, porque el librito tiene poco. Lo podéis tener impreso, podéis tenerlo en un PDF, lo que sea. Y luego también las cartas del héroe perdido, ¿vale? Hay una serie de cartas que están asociadas a esta campaña. Y, bueno, aquí están todas, pero si queréis verlas en el vídeo que hicimos de la conjunta, de todo lo que hice con la conjunta, ahí separábamos un poco las cartas por tipos y había un montoncito que era para el héroe perdido. Y aparte, pues si queréis también, esto también es muy opcional, ¿no? Pero si queréis podéis tener algunos dados que nos pueden servir para marcarnos cosas o hacernos recordatorio de algunas cosas que se suelen olvidar o lo que sea. Si jugáis con héroes, con linajes, todo esto, pues se juega como siempre, ¿vale? Y el tema de las Odiseas, sobre todo la parte de misiones y artefactos, lo he explicado un poco más adelante porque hay alguna pequeña diferencia respecto al juego oficial. Y otra cosa imprescindible que no he dicho son los jefes, ¿vale? Que también los podéis imprimir o podéis tenerlos también en PDF, en una tablet, donde queráis, ¿vale? Pues estos jefes también los necesitaremos a medida, bueno, aquí están todos, a medida que vayamos jugando la campaña, ¿vale? Ya en la propia campaña nos dirá, ahora, enfréntate a tal. Entonces tendréis que ir a buscar el jefe y enfrentarlos a ese. Estas cartas de la campaña no se necesitan todas al inicio, ¿vale? Es algo que yo aún, como no he empezado la campaña, o sea, justo hago la presentación y a medida que la vaya jugando, pues iré haciendo vídeos, igual que hice con Swain, Amo de Dragones, ¿vale? Pues aquí pasará lo mismo, entonces yo la mayoría de cartas no sé ni cuándo se usa ni nada, ¿vale? Entonces este mazo de momento lo dejamos aparte y a medida que vayamos necesitando las cartas las iré comentando. Vale, ¿y cómo se juega esta campaña? Pues para jugar esta campaña necesitamos formar un equipo de 5 personajes que luego, pues en cada combate, pues decidiremos si jugamos con uno, con dos, con los que queramos, ¿vale? Por lo tanto aquí hay una diferencia muy clara respecto a la campaña de Swain, Amo de Dragones y es que en Swain, Amo de Dragones, en cada enfrentamiento tú usabas a un solo personaje y por lo tanto era una campaña para jugar en solitario. En cambio esta puede jugarse en solitario, pero también puede jugarse en modo cooperativo pues con hasta 4 jugadores más, ¿vale? Porque como tenemos 5 personajes, en cada combate pues diremos mira, pues voy a jugar solo, por lo tanto pues uso un personaje o voy a jugar con mi hijo, pues uso dos personajes, uno para cada uno o incluso se puede llegar a jugar en solitario pero llevando a dos personajes o como queráis, ¿vale? La cuestión es que en cada combate se decide cuántos personajes van a ir a ese combate. Vale, entonces tanto si vas a jugar en solitario como en cooperativo, como sea, ¿vale? El primer paso es elegir a este equipo de 5 personajes y este equipo de 5 personajes puede ser tanto clases oficiales, con las que hemos visto, ¿no? Guerrero, ladrón, clérigo, todos estos, ¿vale? Estos 5 personajes oficiales, como también podemos elegir clases fan-made, ¿vale? O personajes fan-made, que sería el druida, el pícado, el brujo, lo que queráis o simplemente podéis incluso jugar sin usar ningún personaje con las cartas base que hay en el juego base que, bueno, yo para mí pierde un poco la gracia, o sea, me gusta más llevar a un personaje, ¿no? Pero, bueno, también si no tuvierais o no quisierais pues podríais jugar simplemente con las cartas base que hay en el juego base y la campaña ya está preparada para ello y te indica cómo hacerlo. Además puedes mezclar como quieras, puedes decir, mira, pues de mis 5 personajes tengo dos que tienen clases, ¿vale? O sea, un guerrero, lo que sea, un brujo... Tengo a otros dos que tienen también un linaje y tengo a uno que no tiene nada. Lo podéis mezclar como os dé la gana porque luego veremos que la vida del héroe, pues, hay del amo pues irá en función de cómo sean los personajes que se enfrentan a ese amo. Eso sí, el autor de la campaña, David, nos avisa que utilizar tanto clases como linajes fan-made puede hacer que la campaña resulte algo más sencilla de lo esperado debido a que podría ser que algunos de estos mazos fan-made no estuvieran tan bien balanceados. Cuando haces tu equipo de 5 personajes y quieres meter linajes tampoco hay problema en repetir linajes. Puedes tener, si tuvieras cartas para hacerlo, ¿vale? Porque recordad que en el sobre de linaje pues nos viene para hacer un elfo, un enano, tal, ¿no? Pues si tú tuvieras cartas de sobras pues podrías hacer un equipo de elfos si quisieras o un equipo de enanos o todo elfos y todo elanos. Lo que queráis, ¿vale? Siempre que tengáis las cartas necesarias. Por lo tanto, linajes podemos tener repetidos, no hay problema pero vigilad con las clases, ¿vale? Los personajes sí que solo puede ser uno de cada uno de estos arquetipos. Tenemos arcano, tenemos culto, melé, naturaleza y subterfugio. Por lo tanto, por ejemplo, los arcano que el oficial pues sería el hechicero y luego de fan-made pues tenemos la hechicera de la luz, mentalista, necromante, ilusionista, ¿vale? Todos estos forman parte del arquetipo arcano. Pues de todos estos solo podemos coger uno. No podemos ir con un equipo que de los cinco personajes por ejemplo haya un hechicero y un mentalista. Estos dos no pueden formar equipo. De cada arquetipo, uno solo de este tipo. Y así por todos los arquetipos. Culto, pues habría que elegir solo uno de entre brujo a la clériga, por ejemplo, paladín o sacerdotisa. De melé, pues uno entre berserker, capitana, guerrera o mercenario. Y así pues naturaleza lo mismo y subterfugio lo mismo. De todas maneras, como el contenido fan-made no deja de crecer es posible que aquí pues aparezcan nuevos personajes que haya que colocar en alguno de estos arquetipos. Lo que haremos es, ahora mismo, con lo que llegó en la conjunta, aquí está todo. Pero a medida que aparezcan nuevos héroes en la descripción de este mismo vídeo o en el primer comentario dejaré la lista actualizada. Y cada vez que aparezcan nuevos personajes los iré poniendo así a medida que pues que David vaya colocando esos personajes en las listas, ¿vale? Él también lo compartirá pues en los grupos de Telegram y Facebook para que siempre esté actualizada pero en este vídeo también lo tendréis. Y con esto pues ya estaríamos listos para empezar la campaña pero hay un montón de detallitos a tener en cuenta que los explicaré en este vídeo de presentación y así pues ya quedan aquí todos recopilados. Primero, tema de puntos de vida. Pues igual que pasaba en Swain Amo de Dragones los jugadores nunca pueden superar su vida inicial en cambio los Amos sí que pueden. Lo mismo en las dos campañas que es una cosa que se diferencia del contenido oficial. Más cosas, cuando juegas en competitivo con varios personajes se hace exactamente igual que en la campaña oficial, ¿vale? Eso sí, si no habéis visto el vídeo de la campaña de Zandar os lo recomiendo porque ahí está todo explicado. Pero más o menos pues el tema de la adyacencia, ¿vale? Recordad que cada jugador es adyacente al jugador de su izquierda y a su derecha que el Amo es adyacente a todos y el tema de la curación, ¿vale? Que la curación no es que vaya a una reserva de curación sino que cada bote que obtenemos de curación se lo entregamos a alguien o te lo bebes tú mismo o se lo entregas al jugador de la izquierda al jugador de la derecha siempre que no estén obstaculizados cosas... Todo este tema igual que en Zandar, ¿vale? Por tanto, esta parte si no la conocéis bien os recomiendo eso ir a mirar el vídeo de Zandar. Vale, una novedad en esta campaña son los puntos de destino o sea, cada personaje imaginaos que este es mi equipo de cinco personajes pues cada personaje empieza con un punto de destino y en contadas ocasiones durante la campaña podrán obtener nuevos puntos de destino pero esto pasará pocas veces. Entonces, ¿para qué sirven estos puntos de destino? Pues cuando un personaje muere imaginaos que la exploradora ha hecho el combate y por lo que sea ha muerto pues si le quedan puntos de destino podrá volver a la vida y es como una vida, ¿no? Podrá volver a jugar de nuevo en cambio, si no le quedan puntos de destino pues habrá muerto definitivamente y se retirará de la campaña. Entonces, cuando un personaje muere, ¿vale? Imaginaos que esta ha perdido su combate y le queda un punto de destino pues en este momento tiene que decidir dos opciones una opción es usa su punto de destino para volver a la vida por decirlo así y sigue el combate ¿vale? En este caso si decidiera seguir el combate pues el enemigo recuperaría la mitad de su vida inicial pero en cambio el personaje entraría con toda su vida y con todo lo que haya obtenido en ese combate ¿vale? O sea, su mazo tal y como estaba en el momento de su muerte ¿vale? No perdería nada así que, bueno empieza con una ventaja importante y aparte de todo esto además ella empieza jugando ¿vale? Al resucitar pues es el turno de ella si en cambio decide que vuelve a la vida gasta el punto de destino pero no quiere seguir luchando entonces lo que hace es huir y en el momento que huyes ¿vale? este dice yo me voy en el momento que se retira pues lo que pasa es que podemos decidir qué otro personaje de los que tenemos entrará al combate el personaje que elijamos por ejemplo imaginaos que enviamos a la guerrera pues este personaje ya solo de entrar roba cinco cartas pero no empezará el turno ella sino que primero actuará el amo y luego irá ella y en este caso como hemos hecho un cambio de personaje esta se ha retirado y ha entrado esta el amo en este caso no recupera nada de vida si este resucita y se queda el amo recupera la mitad de su vida inicial en cambio si este decide huir y entra este pues el amo se queda con la vida que tenía en el caso de que este muriera y decide huir o simplemente no tiene puestos de destino y por lo tanto no puede resucitar y sale ¿vale? en el caso de que este no siga el combate sea por el camino que sea y tampoco entre nadie más pues como el amo se queda ahí solo y no hay nadie que lo combata pues se considera que el combate se ha perdido ¿vale? y entonces veremos que después de cada combate nos preguntan si hemos derrotado o si hemos sido derrotados entonces según lo que haya pasado pues tiraremos por un lado o por el otro en este libro de aventuras y recordad que si un personaje muere y no le quedan puntos de destino pues fuera fuera de la campaña y seguimos con lo que nos quede vale más novedades ahora pasamos a esta parte de aquí y tenemos aquí lo que serían puntos de campaña y de experiencia otra cosa muy importante porque es lo que nos ayuda a mejorar a los personajes y a evolucionar digamos durante la campaña en cuanto a los puntos de campaña pues son unos puntos que se van acumulando en una especie de reserva común para todo el equipo ¿vale? es unos puntos que siempre se van acumulando van quedándose ahí y lo que nos hace es decirnos o hacernos una idea más o menos de lo bien o lo mal que lo hemos hecho durante la campaña cuantos más puntos de campaña acumulamos pues mejor lo estamos haciendo cuantos menos pues peor en cambio los puntos de experiencia esto es personal de cada personaje ¿vale? o sea de campaña es para todo el grupo digamos pero los puntos de experiencia cada uno tiene los suyos entonces cada personaje según como le vaya en la campaña pues ganará más o menos puntos de experiencia ¿y cómo se calculan estos puntos de campaña y de experiencia después de cada combate? pues ahora lo voy a explicar un poco porque hay que usar unas tablas y tal pero luego bueno más adelante a medida que haga vídeos y vaya haciendo combates o explicándolos o haciendo lo que sea pues también iré comentando cómo se irían calculando en cada combate ¿vale? pero ahora vamos a explicar un poco la idea de cómo se haría y para este cálculo necesitamos las tablas que hay al final de este libro que serían aquí ¿vale? a partir de la página 124 pues tenemos tres tablas la tabla de puntuación que son estas dos páginas tenemos la tabla de velocidad que son estas de aquí y finalmente tenemos la tabla de golpe final que sería esta de aquí y con estas tres tablas podemos calcular todos estos puntos por lo tanto en cada combate deberemos saber de cuánto ha sido el golpe final ahora explico cómo de cuánto ha sido la velocidad también explicaré cómo y cuánto ha sido pues nuestra puntuación vale pues veamos cómo se calcularía esta puntuación en base a un combate ficticio ¿vale? imaginaos que he peleado contra alguien a un amo lo he derrotado le he dejado a menos 5 de vida y mis dos personajes que yo tenía pues uno se ha quedado con 6 de vida y el otro con 24 entonces para este primer cálculo necesitamos mirar precisamente esto lo que ha quedado de vida a cada uno de nuestros personajes y del amo solo tengo en cuenta los personajes que están en el combate ¿vale? o sea mi equipo es de 5 aquí solo he metido a 2 por lo tanto solo tengo en cuenta los de estos dos y si uno de estos dos hubiese huido o hubiese muerto y no hubiera acabado el combate pues tampoco se tendría en cuenta solo se tiene en cuenta los que no han huido y que siguen aquí en el combate y están vivos entonces para este cálculo cogemos la media de la vida de los personajes por lo tanto esto por ejemplo sería 24 más 6 tendríamos 30 entonces haríamos la media dividiríamos por 2 nos daría 15 en caso de que fuera impar redondaríamos hacia abajo y añadimos la vida negativa que le ha quedado al jefe ¿vale? por lo tanto a esto este 5 se sumaría en positivo a este resultado ¿vale? o sea tendría los 15 que he dicho 24 más 6 30 dividido por 2 15 y a esos 15 le sumo la vida negativa del amo 15 pero le hago más 5 por lo tanto me quedaría 20 pues 20 sería el resultado de esta operación en este caso y de resultado final ignoramos las unidades ¿vale? por lo tanto a mí me ha salido 20 pues el 0 del final lo ignoro y me quedo con el 2 si me hubiera salido 25 pues lo mismo ignoraría el 5 y me quedaría con el 2 si me hubiera salido 105 pues ignoraría el 5 y me quedaría con el 10 si me sale 20 pues le quito el 0 me queda un 2 pues vendría esta tabla miraría a qué monstruo me he enfrentado pues imaginaos que es a medusa pues me voy a la fila de medusa y miro el número que me ha tocado ¿vale? pues bueno que he conseguido como he conseguido el 2 me voy a la columna 2 y miro este punto y me dice pues 7000 pues 7000 son los puntos que gano en esta tabla por lo tanto cuanto mayor es el número más puntos ganaremos pues este 7000 son los puntos que gana cada uno de los personajes como puntos de experiencia todos los que han participado por lo tanto aquí el crédito ganaría 7000 por su lado el explorador ganaría 7000 por su lado y además este número este mismo número el 7000 se añade a los puntos de campaña por lo tanto ahora mismo en esta situación si hubiera sido el primer combate pues empezaría con 7000 de puntos de campaña 7000 para este personaje y 7000 para este personaje de puntos de experiencia vale pues por lo tanto ya deberíamos llevar como un registro que puedes usar aquella aplicación que enseñé en su momento aquella la de character sheet esta para llevar el recuento de puntos de experiencia y todo esto o Daniel digamos a medida que vaya avanzando en esta aplicación que esta yo creo que será la aplicación definitiva de HeroRims pues seguramente habrá maneras también por aquí de meter de acumular todos estos puntos o también podéis ir a lo clásico y coger un papel y apuntaros los puntos ahí para no perderlos entonces apuntaríamos esto y ya tendríamos hecho la tabla de puntuación y ahora pasaríamos a calcular o a ver como se calcularía los puntos de velocidad para los puntos de velocidad lo que hay que tener en cuenta son los turnos que necesitamos para derrotar al enemigo por lo tanto aquí pues viene bien tener algún marcador puedes tener un dado hay gente que aquí por ejemplo se pone pues un un marcador extra y va contando turnos o bueno esto como queráis vale pero tenéis que ir contando cada uno de los turnos que se hacen básicamente tenéis que contar los turnos del jugador inicial vale si hay varios personajes pues el jugador inicial cuando juega su turno pues ya tiene uno a la que le vuelva a tocar a él pues ya tiene dos y los turnos de jugador inicial son los que se utilizan para mirar luego esta tabla de velocidad uno de los consejos que me dio Luis vale es que para acordarte de esto porque es fácil olvidarlo pues podéis poner un dado encima del mazo de robo del jugador inicial vale y entonces cada vez que tenga que ir a robar pues que se acuerde que ha jugado un turno entonces suma un turno vuelve a ponerlo porque si no es fácil que vas te animas vas jugando y te olvidas de hostia que no he contado los turnos pues ponerte algo como marcador de hey cuenta los turnos cada vez que vayas a robar de este mazo y aquí lo mismo vale volvemos a buscar en la tabla de velocidad al enemigo hemos hecho antes medusa pues vendríamos a medusa y miraríamos cuántos turnos hemos gastado si hemos gastado 4 menos pues la primera columna si hemos gastado 5, 6, 7 así vale entonces aquí a medida que hacemos más turnos pues vamos perdiendo puntos de experiencia ganamos menos puntos de experiencia y de campaña imaginaos que lo hemos derrotado en 8 turnos pues venimos aquí y nos sale pues 8 turnos 7000 puntos otra vez pues medusa en 8 turnos son 7000 puntos pues estos 7000 puntos otra vez se los gana cada uno de los personajes entonces en este caso pues este que tenía 7000 pues ahora ya tiene a 14000 este que tenía 7000 también ahora a 14000 porque le sumamos este 7 a cada uno de ellos y en la campaña también sumamos estos 7000 por lo tanto la campaña ahora también tendrá 14000 puntos eso sí como siempre estos puntos solo se los llevan los personajes vivos que no hayan huido ni nada que estén aquí que hayan acabado el combate y si necesitáis más turnos de los que pone aquí vale que hay un máximo de 14 o aquí pues según que enemigos pues hay más pero si os salís de la tabla pues os lleváis 0 puntos de experiencia vale muchos ya a partir de 100 turnos ya os dice 0 puntos pero hay algunos que por ejemplo llega hasta el turno 14 aún te da puntos pero si hicieras 15 pues ya pasarías a 0 vale no te puede salir de la tabla o te quedas sin puntos y ya solo queda pues la última tabla que sería el golpe final este son unos puntos especiales porque solo se los lleva precisamente el jugador que ha dado el golpe final al monstruo es decir el que ha provocado la muerte del amo aquí en este caso pues alguien le ha dado un golpe que ha hecho que su vida acabe en menos 5 pues ese jugador que le ha dado ese golpe pues se sumará los puntos de experiencia según esta tabla y en cambio los otros pues no se suman nada por esto solo el jugador que ha dado el golpe final entonces para saber cuántos puntos me llevo por el golpe final lo que tengo que tener en cuenta es de cuánto ha sido mi golpe final vale imaginaos que él tuviera yo que sé 15 de vida y le he dado un golpe que lo he dejado en menos 5 por lo tanto le he quitado de un golpe le he quitado 20 puntos pues 20 sería mi golpe final es después de haberle matado a los guardianes y todo imaginaos que yo tenía yo que sé 30 puntos yo había acumulado un ataque de 30 puntos pero él tenía guardianes y tal y después de quitarle a los guardianes y todo eso pues al final solo le hago 20 directamente a él pues esos 20 son los que cuentan para esta tabla y como pasaba en la primera tabla digamos aquí también ignoramos las unidades vale pues si he hecho 20 pues me ignoro el 0 y me quedo con el 2 y el 2 es lo que miraré aquí así que en este caso si era medusa pues me voy a medusa me voy a la columna 2 y me dice que son 10.000 puntos pues estos 10.000 puntos si el golpe final lo ha hecho el clérigo pues se llevaría al clérigo 10.000 puntos y el explorador no se llevaría nada y además esta misma cantidad estos 10.000 también se los llevaría a los puntos acumulados de la campaña por lo tanto en este punto teníamos 14.000 a todos pues ahora ¿qué pasaría? que este se desmarcaría un poco con estos 10.000 tendría 24.000 este seguiría con 14.000 y en la campaña también habrían 24.000 porque la campaña siempre va sumando es algo que vamos obteniendo puntos y vamos acumulando y hemos dicho los puntos de campaña sirven para saber cómo de bien lo hemos hecho o no en la campaña al final de la campaña pues dirán mira si has conseguido tantos puntos pues tal si no tal lo que sé pero ¿cómo se gastan los puntos de experiencia? ¿para qué sirven estos puntos de experiencia? pues por cada 10.000 puntos que obtenga un personaje él aumenta en uno su vida máxima si este personaje ahora no me acuerdo con cuánto empieza vamos a resetear si este personaje empezaba con 55 pues por cada 10.000 puntos que consiga sumará uno así que si si hemos dicho que tenía ahora no recuerdo cuánto hemos dicho me lo voy inventando sobre la marcha pero creo que habíamos dicho 24.000 pues si este tuviera 24.000 pues como cada 10.000 puntos sube uno pues con 24.000 ahora aquí ya acumularía 57 puntos de vida ¿vale? así que esa sería su vida mientras en sus puntos de experiencia hayan estos 24.000 cuando llegue a 30.000 pues un punto más pero hay un tope de vida máxima que pueden obtener los personajes según su arquetipo y esto lo tenemos aquí en la página 6 si miramos aquí arriba pues ya nos dice que el arcano por ejemplo el personaje arcano como mucho puede sumar 10 a sus puntos de vida en cambio el del subterfugio pues 12 el del culto 14 naturaleza 16 y melet 18 si llegamos a estos niveles ya no podremos aumentar más la vida de ese personaje por más puntos de experiencia que ganemos y esto es todo pues en cuanto a este cálculo de puntos de campaña y de experiencia y bueno a partir de aquí pues cuando haga combates pues ya iremos haciendo cálculos para ver cuántos puntos voy ganando ¿vale? luego aquí viene una explicación que aquí pone lee solamente estas reglas cuando la historia os lo indique por lo tanto me lo salto porque yo aún no he empezado la campaña así que no me toca leerlo y me lo salto y luego aquí pues ya te habla de variantes opcionales hay dos variantes distintas una para hacer la campaña un poco más sencilla la otra para hacer la campaña un poco más complicada para hacer la campaña un poco más sencilla tenemos la variante de espíritus antiguos son estos de aquí ¿vale? ahora os los enseñaré pero hay tres espíritus antiguos por cada facción por ejemplo aquí de la facción feral aquí ya pone espíritu antiguo ¿vale? y tiene un coste esto hasta ahora lo explicaremos pues de la feral tenemos tres de la necro pues tres más ¿vale? este, este y este de la cofrade pues tres más y de la imperial pues tres más y además tenemos una facción comodín por decirlo así una facción que sirve para cualquier tipo de facción y que de esta una multicolor que de esta también tenemos tres espíritus así que tenemos tres de cada una de las facciones más una comodín por lo tanto un total tres por cinco pues quince espíritus en total entonces para jugar con los espíritus cada uno de los cinco personajes tiene que vincularse a una de estas facciones ¿vale? como tenemos cinco personajes pues aquí hay cinco facciones a la que vincularse las cuatro típicas y la absoluta pues hacemos esto y eso cada uno de nuestros cinco personajes de estos que hemos visto antes pues lo vinculamos a uno de a una de estas facciones si un personaje está vinculado a una facción pues ningún otro personaje puede vincularse a esta facción ¿vale? o sea cada personaje se vincula a una y solo a una de estas facciones entonces imaginaos que tengo al ladrón vinculado pues a la imperial ¿vale? por decirlo así yo esto de momento no puedo usarlo ¿vale? estos espíritus pero en cualquier momento fuera de combate digamos pues lo que puedo hacer es decidir coger uno de estos espíritus de imperial porque es la facción a la que voy con el ladrón pues uno de estos y vincularlo a mi personaje y para ello tengo que pagar su coste es decir vengo aquí y digo mira pues quiero vincular este espíritu al ladrón pues ahora vengo aquí miro el coste y me dice coste 10.000 ¿vale? pues esto que significa que tengo que pagar 10.000 puntos de experiencia de este personaje además de 10.000 puntos de experiencia de campaña ¿vale? o sea 10.000 de cada una de las reservas de puntos de este personaje y de la campaña y entonces pagando eso vinculo este espíritu a este a este personaje estos dos quedan aquí y para si más adelante pues quiero vincular más espíritus y puedo traérmelos aquí pagando siempre pues lo mismo su coste en experiencia y en campaña al adquirir espíritus estamos gastando puntos de experiencia por lo tanto si este por ejemplo tenía 20.000 puntos de experiencia y por lo tanto su vida se había aumentado en dos puntos al gastar puntos de experiencia se le vuelve a reducir estos 20.000 ya no los tiene ahora tendría 10.000 porque se ha gastado 10.000 en este de aquí pues como su punto de experiencia se ha reducido su vida también se reduce o sea si había aumentado dos tenemos ahora que quitarle otra ¿vale? porque acaba de perder estos puntos así que los puntos de experiencia a medida que suben o sea aumentan o decrementan pues la vida va en función de esos puntos si tú vas aumentando puntos de experiencia la vida del ladrón irá incrementando pero si disminuyes puntos de experiencia pues la vida del ladrón pues también disminuye entonces cuando ya los tengo vinculados pues cuando este entre en combate este este espíritu se colocará en el mercado pero separado del mercado no forma parte del mercado ¿vale? pero estará allí a la vista para que este jugador cuando quiera pues gaste dos monedas para adquirirlo hago aquí un pequeño paréntesis pero siguiendo con el ejemplo del espíritu al que se ha vinculado el ladrón para explicar ahora cómo se utilizaría este espíritu que ya digamos hemos vinculado a este personaje pues en el momento que al ladrón le toque hacer un enfrentamiento pues aquí tendríamos un amo ¿vale? no lo pongo para para no ocupar sitio pero esto sería la zona de juego tenemos el mercado el mercado desplegado las gemas ignia tenemos aquí la zona del jugador con su mano de cartas con la que va a jugar tenemos su mazo de robo y aquí tenemos las cartas que él tiene en juego ¿no? su habilidad su pericia pues como este espíritu ya lo tiene vinculado porque ha pagado el coste este que hemos visto antes este coste ya no se volverá a pagar nunca más ¿vale? esto se paga una sola vez para vincularlo ahora ya está vinculado y a partir de ahora en todos los combates aparecerá aquí al lado del mercado pero no forma parte del mercado se pone aquí aparte y ya está lo que sí que ahora durante el combate él podrá adquirir este espíritu pagando ahora sí el coste en monedas que es este de aquí si paga ese coste pues se podrá hacer con el espíritu ¿cómo lo haríamos? pues imaginaos que me toca jugar ¿no? ya me toca mi turno con este cojo mi mano de cartas y con esta mano pues decido pues gastar dos monedas que es el coste que tiene esta carta pues gasto estas dos monedas para adquirir el espíritu esto lo acabo de adquirir con estas dos monedas que es el coste que me pide y lo que hago es ponerlo directamente en mi zona de juego no va al mazo de jugador va directamente a la zona de juego ¿qué significa? que a partir de ahora este ya está aquí hasta el final de la partida o hasta que yo decida pues aplicar en este caso su habilidad que es una habilidad que implica sacrificar la carta ¿vale? pero mientras yo no la sacrifique mientras esté aquí esta carta pues se queda ahí ¿qué pasa ahora? pues que al tenerla aquí cuando yo juegue una carta imperial por ejemplo pues directamente ya me comba porque este espíritu es imperial por lo tanto una carta sola imperial pues ya me permitiría hacer su efecto de facción y podría robar una carta ¿vale? por lo tanto es un aventaje importante porque durante toda la partida mientras tengamos este aquí cualquier carta imperial seguro seguro que podría aplicar sus efectos de facción porque la tengo aquí en el momento que yo decida pues yo que sé ha llegado un momento de la partida pues que me interesa curarme 4 porque lo necesito por lo que sea pues puedo sacrificar esta carta para hacer su habilidad de sacrificio me sumaría 4 de vida y la carta como se sacrifica se llevaría a la pila de sacrificios no vuelve aquí donde estaba para volverla a adquirir no es como se hace con las gemas ignias que tú cuando las sacrificas la devuelves aquí y puedes volver a adquirir gemas ignias en este caso no si se sacrifica va directamente a la pila de sacrificios la pila de sacrificios pues ahí se quedaría y por lo tanto en esta partida yo no podría volver a adquirir este espíritu acabaría la partida y cuando acabe la partida pues ya está paso al siguiente escenario lo que sea y si me vuelve a tocar enfrentarme a alguien con el ladrón pues este espíritu como lo tengo vinculado sigue estando vinculado a mí pues volverá a empezar la partida aquí y en esa siguiente partida volverá a poder adquirirlo para usarlo tanto como quiera sacrificarlo si es el caso pero esta sería la idea de cómo utilizar un espíritu con un personaje un espíritu que tiene vinculado ese personaje a medida que avance la campaña yo puedo obtener más espíritus siempre imperiales para el ladrón porque tiene tiene esta facción vinculada pero aquí podría tener más podría tener hasta esos tres que hemos visto que hay de imperiales ese sería mi tope hay otros pues que tienen habilidades agotadoras como este de aquí que cuando está en juego pues lo podríamos agotar para aplicar esta habilidad aparte de sacrificarlo todo esto en todo caso los espíritus nunca son campeones fijaos que nunca tienen escudo porque no son campeones en ningún caso o sea que no pueden verse afectado por cartas que digan derribar campeón objetivo o cosas por el estilo esto no puede pasar porque ellos no son campeones y esto es todo en cuanto a utilizar estos espíritus para facilitar un poco la campaña vale veamos ahora que tendríamos que hacer para incrementar la dificultad de la campaña lo que haremos será utilizar a los diablillos que son estos de aquí vale de diablillos hay un total de 6 están aquí numerados del 1 hasta el 6 y estos son los que entran en juego si queremos hacer más difícil la campaña cada diablillo tiene su propia descripción cuando os toque jugar uno de estos diablillos pues cada uno aquí tiene su texto que explica cómo utilizar este diablillo vale cómo aplica pues su habilidad o lo que sea entonces para utilizarlos antes de cada combate se decide si quieres usar al diablillo o no vale si quieres aplicar esta regla nueva para hacerla el combate más difícil vale la campaña más difícil entonces imaginaos que me toca jugar contra un amo y decido que sí que quiero usar los diablillos porque me parece un amo sencillo o por lo que sea y esto se decide por cada amo vale si derroto a este amo y luego me viene otro amo y digo uy este no este es muy complicado no pongo diablillos vale y en otro digo ah mira pues este sí me apetece otra vez volver a poner los diablillos en cada combate decides si pones o no pones diablillos entonces para usar los diablillos básicamente cogemos un dado de 6 caras lo lanzamos y el número que salga es el diablillo que entrará en juego pues aquí me ha salido un 3 pues cojo el diablillo número 3 que sería este de aquí y los demás fuera además no los tengo en cuenta pero este sí que va a entrar en juego en este combate porque es el número que me ha salido en el dado y este diablillo se une al amo vale si tenía este amo pues como ha salido el 3 este se pone aquí y es el compañero del amo por decirlo así entonces estos dos tienen vidas separadas vale el amo aquí pues vemos que tiene una vida 60 por jugador esto ya lo iremos explicando cuando toque vale pero cuando enfrentas a un amo él tendrá su vida y el diablillo tiene su vida independiente vale este en este caso pues tiene 40 de vida son dos vidas independientes así que tenemos aquí como dos enemigos por decirlo así independientes el amo pues ya estamos acostumbrados sabemos que se va curando vale él tiene efectos que hacen que se cure cosas por el estilo pero en cambio los diablillos nunca se curan tiene 40 de vida y si tú le vas dando golpes se irá reduciendo hasta que lo derrotes pero tampoco son guardianes así que tú cuando atacas tienes que decidir si atacas al amo o si atacas al diablillo si puedes atacar al amo sin problema ignora al diablillo pero mientras el diablillo esté aquí su efecto pues se aplica en cambio si decides atacar al diablillo y lo matas lo reduces a cero pues este se sale de la partida y a partir de entonces el efecto del diablillo ya no se aplica y podemos digamos luchar únicamente contra el amo sin las ventajas que le daba al diablillo y además por el hecho de haber derrotado al diablillo tenemos beneficios en concreto todos los personajes que participan en el combate reciben 10.000 puntos de experiencia y además añaden otros 10.000 puntos de experiencia a los puntos de campaña así que claro como complica la partida también nos da puntos de experiencia tanto a personajes como a la campaña y he dicho que no son guardianes pero tampoco son campeones por lo tanto cualquier efecto que diga el campeón objetivo no sé qué tal pues ellos igual que los espíritus no son campeones por lo tanto no se le pueden aplicar efectos de este tipo y ya está esto sería como hacer un poco la partida más complicada usando diablillos seguidamente como he comentado al principio en esta campaña también se pueden usar misiones y artefactos pero de una manera un poquito especial por lo tanto voy a explicar un poco cómo funcionaría en esta campaña fanmade el uso de estas misiones y de estos artefactos en la versión oficial hemos visto el funcionamiento de que ganando misiones obtenías artefactos y tal y que creabas un mazo de misiones y por cada misión que ganabas conseguías un artefacto y claro tú ponías tantos artefactos hacías un mazo de artefactos tan grande como el mazo de misiones y los artefactos que te sobraban los metías en el mercado pues en este caso en la campaña fanmade esto no se hace así los artefactos que sobren no se meten en el mercado sino que se sacan de la partida y solo jugarás con los artefactos que realmente pues necesites para la misión que hayan en juego así que la única manera de conseguir artefactos es cumpliendo misiones entonces imaginaos que jugamos contra un amo pues en este momento decidimos si jugamos con misiones y artefactos se hace todo como la campaña oficial como si no conocéis de qué va un poco esto pues también os recomiendo que miréis el vídeo sobre odiseas donde explique un poco cómo funcionaban las misiones y los artefactos pues se aplica igual lo único es que los artefactos que sobran no van al mercado y en este caso pues si jugamos con misiones pues decidimos que contra este amo vamos a usar misiones pues solo ponemos una de las misiones colocamos una misión y también hacemos un mazo solo de un artefacto entonces esto estaría así por ejemplo y el primer personaje que consiga la misión pues completa esta misión se saca vale se ha completado y obtiene el artefacto asociado y entonces mira el artefacto y decide si se lo queda o si lo sacrifica normalmente lo típico es quedárselo y a partir de ahí pues puede utilizarlo pero solo como veis una misión y un artefacto pues en el combate además el personaje que ha ganado el artefacto pues se llevará 10.000 puntos de experiencia además de otros 10.000 puntos para la reserva de la campaña pero esto tiene un riesgo si tú tenías aquí la misión y no la consigues vale tenemos aquí una misión y no la conseguimos entonces derrotamos al amo hemos ganado vale hemos ganado al amo pero no hemos conseguido la misión pues se considera que el amo ha escapado y por lo tanto no obtenemos ni puntos de experiencia ni puntos de campaña así que si jugamos con misiones sobre todo hay que cumplirla antes de derrotar al amo y una vez finalizado el combate pues tanto la misión como el artefacto tanto si se han conseguido como si no se sacan de la campaña ya permanentemente para siempre estas dos ya no volverán a jugar a usarse en esta campaña pero bueno tienes aquí más cartas para seguir haciendo lo mismo en otro contra otros amos y seguidamente aquí nos dice una regla muy importante de esta campaña que es que el mal tiene siempre que ser derrotado cuanto antes es decir no podemos intentar alargar la partida si tenemos opciones de matar al amo tenemos que matarlo sí o sí aunque eso implique usar todas las habilidades de sacrificio que tengamos imaginaos que tengamos la habilidad de sacrificio del guerrero que son ocho de daño y al amo le quedan yo que sé 10 puntos de vida y nosotros solo tenemos aquí para atacar con 3 para hacerle 3 de daño pero como tengo esa habilidad de sacrificar estoy obligado a sacrificarla para acabar ya la partida no puedo decir bueno espero un turno más y ya lo mato en el siguiente vale pues ahora sí sabiendo todo esto ya podríamos empezar la campaña todo esto es esta presentación inicial toda esta información necesaria y podríamos empezar por ejemplo por la precuela que es donde se recomienda empezar la precuela pues iríamos aquí al punto 01 leeríamos el texto introductorio donde nos dice pues que somos un grupo de personajes que íbamos a ver a nuestra capitana superiora y la encontramos muerta junto a su cadáver pues hay el dibujo de una bolsa de oro dibujada con su propia sangre vale y de seguida reconocemos ese símbolo es el símbolo de la fracción cofrade así que sin pensarlo dos veces vamos directo a la morada de este de aquí de este personaje que es el jefe de esa facción ahora mismo y este sin ningún tipo de problema ni remordimiento reconoce que sí que se la ha cargado entonces nosotros nos enfadamos y empieza un combate y este será nuestro primer combate de la campaña y no voy a explicar este combate ni tampoco voy a hacer partida porque realmente este personaje este Maruch Zot o como se pronuncie este personaje al igual que pasaba con Morgana en la campaña de Swine es exactamente Tibus es Tibus disfrazado me refiero a que se juega exactamente igual las reglas son iguales así que si queréis ver cómo jugar contra este tenéis por un lado el vídeo del tutorial contra Tibus donde ahí está el tutorial donde se explica bien bien cómo jugar contra Tibus y luego también tenéis una partida contra Morgana en lo que son los vídeos de la campaña de Swine así que tenéis tanto tutorial como partida para saber cómo enfrentarse a este personaje entonces lo enfrentáis y puede pasar pues dos cosas que ganéis o que perdáis y aquí siempre al final de cada combate pues ya nos dice si hemos derrotado al amo pues pasamos al 0.1 V supongo que de victoria y si nos gana pues pasamos al 0.1 D de derrota también tened en cuenta que en este primer combate cuando acabemos y calculéis los puntos como hemos explicado ¿vale? puntuación velocidad golpe final pues en este primer combate solo se calcula la puntuación no se calcula ni la velocidad ni el golpe final por lo tanto aquí no tenéis que estar atentos a cuántos turnos utilizáis ni tampoco hace falta que os recordéis de cuál ha sido vuestro último golpe y recordad que para enfrentarte a él podéis elegir si jugáis en solitario un solo personaje podéis elegir dos personajes lo que queráis siempre ajustando su vida ¿vale? esto sí que lo voy a explicar porque es un poco diferente aquí ya nos dice 60 de vida por cada jugador por lo tanto si jugáis en solitario y jugáis con un jugador pues él tendrá 60 de vida si jugáis en cooperativo o en solitario con varios jugadores pues por ejemplo si son dos personajes pues él tendrá 120 de vida y así ¿vale? por cada personaje que tengas 60 más de vida también hay que tener en cuenta que si tenéis algún personaje que juega sin clase es decir que no tiene esas cartas ni de guerrero ni de... si juegas con el mazo básico de la caja base pues por cada personaje que juegue de esa manera restáis 20 puntos de vida al amo ¿vale? por lo tanto si yo juego por ejemplo solo con un personaje y no tiene clase pues en vez de 60 pues tendrá 40 de vida si jugáramos con dos personajes que no tienen clase pues en vez de 120 pues serían 80 ¿vale? porque habría que restar 20 por cada uno de estos personajes básicamente por cada personaje sumamos 60 y si es un personaje sin clase pues sumamos 40 ¿vale? pues una vez acabado hacemos lo que nos dice pasamos al 0-1 o de victoria o de derrota a estos dos leemos lo que toque según lo que nos haya pasado y pase lo que pase acabaremos yendo al 0-2 donde nos encontraremos al siguiente amo ¿vale? aquí pues esto ya lo veremos en un futuro vídeo y hasta aquí la presentación de esta campaña del euro perdido estáos atentos al canal que iremos sacando nuevo material e iremos hablando más pues de los enfrentamientos y de que nos encontramos en esta campaña espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por vernos un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!